Bueno, bueno, bueno señores, ya estamos por fin en Warzone Mobile Que pedazo de juego, de verdad os lo digo He estado jugando bastantes partidas hoy Y lo que vi en los vídeos Es lo que he obtenido al jugar, tío Un juegazo, la verdad Un juego que si sabe gestionar bien las cosas Va a ir muy, pero que muy bien en un futuro Vamos a ver, pues sobre todo el tema de la optimización Ya lo sabéis Pero, pero de verdad que es un juego muy disfrutable, eh Os lo digo totalmente en serio Así que, nada, se van a venir ahora Oleada de vídeos, porque Porque me lo estoy pasando de locos, tío Me lo estoy pasando súper bien jugándolo Así que es verdad que solo están jugando partidas De estas portas, ¿no? Que son más frenéticas y hay más acción y demás Pero bueno, mi intención es... ¡Hostia! Vale Mi intención sé que es jugar El modo clásico, ¿no? Pero de momento, pues para coger un poquito de Un poquito de práctica en el juego Pues voy a estar jugando Estas partidas cortas Al menos hoy que es el primer día Así que bueno, vamos a ir directamente Uy, 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 que se me lavea un poco Estoy aquí con el VPN de Francia Ay, de Francia De Suecia Y no va mal Sé que es verdad que hay alguna gente que me detona Que esa es otra, eh He encontrado gente muy buena, ¿vale? O sea, lo digo Encontrado gente muy buena Cosa que me ha sorprendido también Porque digo, verás tú Que será la típica Que está lleno de bots No sé qué Y qué va, tío Qué va, qué va, qué va, qué va A ver, qué hay por aquí ¿Esto qué es, tío? Esto es de alguien, ¿no? No sé qué es ahora mismo La verdad Vale, vamos a subir Ahora hay que pillarlo, ¿no? Hostia, ahí está Hostia, cómo apunta Esto es raro, ¿no? Apunta así No apunta con la mira del todo Bueno, tenemos un aviso Un ataque aéreo Mascarilla Nos entra muy bien Yo creo que ya Nos podemos ir Vamos a manejar esto A ver qué tal va No lo he manejado aún Antes Vamos a tirar Cohetillos y todo Uy, uy, uy Que no se lagre, porfa Bueno, de momento parece Hostia Nos lo comemos Ven aquí, ven aquí No gira, no gira, loco Bueno, vamos a saltar Yo creo A ver cómo salto así Vamos a ir saltando ya Vamos a ir por aquí Porque había un tío por ahí Que nos ha visto Y es lo que digo Aquí la gente No es mala, ¿sabes? O sea, no te puedes confiar Vamos a ir con esto mejor De momento Vamos a ver si este tío parece Míralo, ahí está Vamos a perseguirlo Vamos a darnos un poco de cañita Confiando que no tengamos nadie atrás, ¿sabes? Vamos mirándose un poquito de lado Vale, a ver Vamos a ver si este tío se ha metido por aquí ¿O qué? Por aquí hemos de un tío Vale, ahí está Viene otro por aquí Lo escuchamos Perfecto Lo recibimos con los brazos abiertos Nos ha traído un vehículo Y tú, hostia ¿Podemos pillar esto? A ver, espérate Vamos a tirar eso por ahí mismo Salta Ahí está Pillamos esto Pillamos UAV Perfecto Lo tiramos Vamos aquí Corre, corre Ah, no nos deja Bueno Bueno, tenemos este UAV al menos Tenemos gente a la derecha El que está más cerca está a la derecha Hay gente a la izquierda también Vamos a ponernos esto Hostia, hostia ¿Veis lo que se le había un poco? Pero va, estamos bien Estamos bien Campo abierto, ¿eh? Hay que espabilar aquí Acentos UAV retirándose de la zona Casa aproximándose La derecha no lo veo Si, ahí quiere la casa, ¿eh? Corremos, corremos No creo que nos maten Yendo así En horizontal No creo que nos maten Perfecto Ahí está el de la derecha Y el de aquí ¿Dónde está, tío? Míralo Está complicado Dar con esta arma Porque como que no sale nada en medio Uy, lo ha matado Bueno, le jodemos un poco Cuidado las balas también Porque tampoco vamos Tanto en sobrados Vale, quedan tres Eso está guay No tenemos placas Eso sí, ya no sé Tenemos cinco Vale Vale, bien ¿Está muerto? Se puede reanimar Está muerto, está muerto, ¿no? Sí, sí Vale, bien Queda uno, chavales El de la izquierda Seguramente No Puede que quede el que El que quedaba por aquí Míralo Hostia, tiene la zona Ah, no, no La tengo yo Soy gilipollas La tengo yo, la tengo yo La siguiente está aquí Tiene que venir él Pegamos cobertura Y lo esperamos Vale, vale A ver El tío va saltando No lo está haciendo nada mal La verdad Bien Bien, bien, bien Qué bien jugado, chavales Vámonos Bien, bien, bien Nada mal Nada mal la partidilla Hemos controlado Todo el rato Donde estaba la gente No han habido sorpresas Y os digo Lo que más me jode En estas partidas Ahora porque estamos Jugando a las pequeñas ¿No? Las rápidas Y... Pero bueno Ejemplificándolo un poco En las partidas normales Lo que más te puedes joder En estas partidas O a mí me ha parecido Son Pues los efectos sorpresa ¿Vale? Porque si tú juegas mucho A controlar la zona A lootear Las cosillas que quieres ¿No? Tener placas Tener tus UAVs Ir despacito Y demás El juego La verdad que Está hecho Para que tú puedas Pues... Pues... Organizarte las cosas Muy bien ¿No? Posicionarte muy bien Y digamos que... Que... Pues estar bien En general ¿No? Pero... Pero siempre está El efecto sorpresa Pues nada chavales Espero que os haya gustado La partidilla Nada Unos 10 minutos De vídeo Yo creo que habrá quedado Algo así Como os digo Espero que os haya gustado Si es así La verdad que un buen like La verdad que os lo agradezco muchísimo Si sois nuevos también Os podéis suscribir Y como os digo Se va a venir contenido De Warzone a muerte Porque es un juegazo Me lo estoy disfrutando mucho Yo creo que se nota Y espero que vosotros También os lo paséis muy bien Aquí conmigo Así que poco más señores Os mando un besito Y cuadros mucho Chao, chao, chao